LUS Y SONIDO LUS Y SONIDO Eso dice más o menos Así Quiero Hablar contigo Como un amigo Te siente Todas mis cosas Como una esposa Quiero En un instante Perder La mente Como un amante Quiero Que seas para Mí Mi amiga, mi esposa Y mi amante Quiero Decirte todas Mis inquietudes Comparte Mis alegrías Y mis guerrantos Quiero Quiero Que me comprendas Sé que es brillando Que sufro tanto Quiero Quiero Que seas para mí Mi amiga, mi esposa Y mi amante Quiero Y así Vivir feliz Eternamente Confiéndonos Confiéndonos Los dos Sinceramente Quiero 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 Como un amante Como un amante Quiero Quiero Que seas para mí Mi amiga, mi esposa Y mi amante Mi amiga, mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi amiga, mi esposa Y mi amante Gracias Luz y sonido Pocho Luz